El nuevo embajador de Nicaragua, Harold Delgado, presentó las copias de estilo ante el canciller de la República Dominicana, Roberto Álvarez Gil, que lo acreditan como embajador extraordinario y plenipotenciario de nuestro país ante esa nación. Según una nota de prensa, durante el encuentro se conversó sobre los avances de Nicaragua en materia de educación, comercio exterior, economía creativa, desarrollo humano, arte y cultura. Asimismo, Delgado agradeció el recibimiento y transmitió un fraterno saludo del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo. También resaltó los históricos lazos de amistad, solidaridad y cooperación regional entre ambas naciones. Al finalizar, el canciller Álvarez deseó mucho éxito a la misión diplomática, agregando su disposición de profundizar las relaciones bilaterales en temas de importancia para Nicaragua y República Dominicana. El pasado 13 de junio, el mandatario nicaragüense, mediante el Acuerdo Presidencial Nº 18-2023, designó a Delgado en el cargo de embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Nicaragua ante el Gobierno de la República Dominicana. Para Noticias 12, Luisa Centeno.